Yo te doy Toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ves que al engañarme te engañaste tú mismo Por tu él dime por esas cosas que tú haces conmigo Quiero invitar que Dios dada el castigo Tú me iré pues así lo has querido Pues que tú como te miras como puedas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor De la buena libra si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tú me Pero ves El engañarme te engañaste tú mismo Por tu él dime por esas cosas que tú haces conmigo Quiero invitar que Dios dada el castigo Y tú me iré pues así lo has querido Pues que tú como te rías como puedas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor De la buena libra si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Como tú a tu lado no me pueda ver Como tú mujer Como tú Como tú Como tú mujer Mamá Más ¡Gracias!